hola a todos a otro vídeo más de super mecha champions y bueno voy a continuar con el tema del evento de ex unaides que bueno a ver cuáles son las misiones de hoy porque por lo visto por lo que pude ver van cambiando bueno fue un una partida dale tres like o ponte como espectador esto no sé qué será del escudo ok ya hay que vamos con todos eran abril así hay atacado que los 18 días así que va a haber 18 días que va a haber vídeo de super mecha champions y porque bueno lo único fito play que podemos sacar es la tabla y bueno los cupones a ver si podemos sacar algo más también por lo que pude ver está este no me no me ha dado cuenta que habían lo habían puesto este también o ok esto todavía nada es bueno hasta ya lo habíamos visto y lo que me di cuenta que está ella aquí y si le das que le costaba dar esto que le costaba dar esto en serio que le costaba pero bueno vamos a hacer una partida vamos a ver cómo sale ah y otra cosa que quiero mostrarles antes que me olvide ayer así sería ayer grabé ésta la primera o sea después de la primera partida del día que fue ésta como puede ver maté 20 y destruí 7 mecas y después hice otra partida que también salí mvp y salí primero de 15 maté a 15 personas y destruí 5 mecas y yo justamente grabó la mala cosas que pasan y a ver cómo no va ahora a ver si podemos sacar algo aparte de la tabla también que para sacar vamos para sacar una skin bastante complicada ahora mi pregunta es ahora que me pongo a pensar me tengo que fijar sí que es una de 10 está como personaje que solamente se puede sacar en el gachapon o lo puedes comprar con con cosas eso no es que vamos al parque como siempre eso no me dije después de la partida nos fijamos a ver si está como personaje jugado como personaje para comprar con ok perfecto tenemos un arma con con los que se compran los personajes con su comida favorita y demás o solamente se puede sacar en el gachapon no escucho nada de momento ahora sí de momento vamos agarrar esto 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 sería esto vamos con esto esto me lo agarro no veo nadie todo bastante silencioso escopeta bueno lo podemos cambiar por el 2 por qué esa es mi pregunta por qué esa es mi pregunta por qué ok a ver ahí esa no me gusta esa no me gusta nada esa no me gusta nada pisadas ok oh esto me interesa pero puedes dejar de cambiar de arma loco hola a ver a ver ahí ah pues yo tenía un azul ah el ilka no pasa nada no pasa nada eeeeh 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 ¿tenía algo bueno? la verdad que no pasos ok me pareció ver pasos pero no sé de dónde ok no veo nada estoy viendo cómo poner el micrófono pero molesta en todos lugares me tengo que comprar el tripode voy a comprar un tripode mejor dicho para y esto que es no me jodas que es la es que esta no me gusta nada bueno lo que viene siendo de armas tengo todo así que no tendría que estar buscando mejores armas de otra mejor color pero de armas vamos bastante bien tendría que irme para aquel lado oh para no ok me caí sin querer la pregunta es ¿dónde están? vamos hasta vamos hasta vamos a meter ¿es que supongo que te dudes que te pensando que te despedes? no no Me convence. Decía que los dos tiros en la cabeza. Esa arma, hermano. Esa arma. Esa arma no. Tiene un montón de retroceso. Es horrible. Nice. Este sí. Este me gusta. Ok. También queda este francotirador. Para los mecas, mucho que no. Pero vamos, para las personas, lo matan en un solo tiro. Este. Ok. Este no es una ganglia. Tengo que hacerlo así. No le hagas pero no le hagas mucho la puerta. Estoy solo. Y estar adelante. Bueno. Bueno. Bueno, tengo que hacerlo. Ya. No. No. Bueno, vámonos. No me di cuenta que las zonas estaban cerrando. ¿Vamos a intentar una cosa? Bueno, no es muy cómodo que digamos el micrófono en el medio, no es muy cómodo, pero es lo que hay. ¿Se va? No te vas a ir compañero. Nice. No te vas a ir. 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 Sí, corre un poco más el teclado, más o menos por ahí. Bueno, más o menos. No tengo que torcer tanto la cabeza. No me gusta estar mucho en esta zona porque no tienes donde protegerte. Tampoco es bueno estar acá parado. Pero bueno, quería ver si veía a alguien y le podía dar con el francotirador. De momento nada. ¿Escuché explosiones? ¿Me pareció escuchar una explosión o me parece a mí? Bueno. Ok. ¿Me estoy yendo? ¿Me estoy saliendo? ¿Me estoy saliendo? Me he saliendo bastante. Vamos arriba. Ya cuando llegas a esta parte ya te entran los nervios. Ya son pocas personas. Vamos, al principio dices, bueno, capaz que es un bot lo que me estoy enfrentando. Ahora, ya sabes que, vamos, con lo que te enfrentes, por lo menos uno persona es. Sí, vamos, me ha pasado que, vamos, he matado, me han matado, o he matado, y vamos. Vamos, el otro era un bot, porque se notaba que era un bot, o se quedaba en la zona, vamos, se quedaba fuera de la zona, y la zona lo mataba. No, 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 eso no. No veo a nadie. ¿Por el agua? No quiero ir ahí, por el simple hecho de que no quiero que, vamos, eh, hacer ruido, y delatar mi poción. Pero antes lo hacía, hay un lanzamisiles, pa, hay una posibilidad de que te salga un lanzamisiles de nueve tiros, ¿está bien qué? ¿Es eso? ¿Es eso, mecha? Se acaba de ir, ¿no? Ay, ok. Ah, quería ver si podía, vamos, le podía dar. Eso, va, era bastante. Uf, uf. Uf, uf, uf. Uf. Por lo menos serían dos menos. Cúrate full, cúrate full. Bájate. No, no. ¿Qué? ¿Ves que es un bot? Cualquier persona me hubiese matado. ¿Qué? ¿Qué lo destruyó? ¿Qué lo habrá destruido? Ahí veo a alguien. Claro que pegar con esto es... Jodida no lo siguiente. Hay un mecha por aquel lado. ¿Qué? ¿Qué acaba...? Que alguien me explique qué acaba de pasar. O sea, ¿yo maté a este? ¿El otro mató a este? Ok, no es una pelea en lo que me... Vamos, no es la pelea que me imaginaba, pero hemos ganado. Rara. Pero hemos ganado. A ver qué... Ah, me voy bien. No, que no. O sea, para darle... Para darle like voy a tener que dejarme que me maten. En serio, solamente he completado una. De el... Es que esto... ¿Qué onda? ¿Tú? Creep. No sé qué es esto, sinceramente. Y la verdad... De esto... De esto... O sea, vamos. ¿Quién hay concept? Quiero ver qué onda con esto. Quiero ver qué onda con esto. Digo no sé. ¿Cuándo es? El... El 10... Al... El 10 de... O sea, vamos. El 16 de este mes a las 8. Supongo. Bueno. Hemos ganado de una manera rara. Pero bueno. Vamos a dejarlo por aquí. Espero que les haya gustado. Si te dejó un like, comentario y te pueden suscribir al canal. Si no, eso sería un delay que no pasa nada. Y nos vemos en el siguiente video.